Completamente imposible que yo caiga Ok, ¿qué teníamos que hacer? Ok, vamos a nerker por slimes Tenemos... Ok, tenemos spade y tenemos... Vamos por los slimes Aquí... Uff, cierto Hemos terminado de romper todo, todo, todo Y aquí no hay slime Y de hecho vamos a dormir ahorita que es de noche Tenemos que talar Sí, cierto Se me olvida eso Ahora somos yo y los insanos No, eso... Los insanos estaban mucho antes que los tilines, eh Como dato curioso Insanos ya hasta... Ya hasta se deja de ocupar El mundo va a cambiar Insanos estaba antes que tilines Y ya como que insanos se está ocupando menos Pero a mí lo que... Abner Sarmiento, gracias por dar like directo A mi estimísimo Abner A mí lo que sí me... Como que la peor etapa época para mí O bueno, que no me gustó Fue la de el Pepe y Etesh 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 al principio sí me dio risa Pero yo no vi el... ¿Cómo se llama? Yo nada más vi... No sé, de la nada decía Etesh Y yo, no manches, le dice bien chistoso Y nada más me dio risa la primera vez que lo vi Por cómo lo dijo ese vato Pero después de ahí yo no entiendo El por qué se volvió tan viral Ese vato, o sea, así daba risas al... La primera... Como la primera vez que lo dijo Pero después yo no entiendo por qué Este, se volvió tan, tan, tan viral Mi peor época fue cuando andaba en la grasa Todos tuvimos una época en la grasa Todos, todos Dos puntos V Este... Sepapu Sepapu, no mamu, no hagas eso Tú eras una mamu y te mandaban a la cocina ¿Cuántos, cuántos chistes esos te hicieron? Este, mi estimísimo Marcelo ¿Cómo estás, mi estimísimo Marcelo? Espero que te la estés pasando súper bien Súper cool, súper espectacular A la cocina, elfa Ay, qué feo A los años que nos vemos ¿Cómo estás, mi estimísimo Paco? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? El Paco... ¡Ay, no llegué! Maldito Siga la página de C3 346 días en este mismo William Siel Cada día más cerca Me lleva la Vilcola Me lleva la Phil Collins Oye, ¿cómo...? Ok, aquí yo aterrizo así por... Ok, no más... ¡Ay, santo Dios! A ver Nadie me va a decir que no sé usar elitras Excelente Ahora sí, ya puedes decir que no sé usar elitras Pero yo llegué a mi objetivo Puedes decir 100 cosas Pero mi objetivo ya se logró ¿Qué es conquistar Guatemala? Hacemos esto Brincamos esto Brincamos esto Brincamos esto École, mi hermano Ah, Jocelyn Pineda Muchas gracias por darle like directo Me estoy invitando a Jocelyn Ok, según yo estos ya están rotos Para siempre Para toda la vida Para toda la eternidad Luego necesitamos romper Sí, el problema es que voy a tener que romper muchas cosas Y de hecho necesito investigar mejor Es muy difícil No dije ni la A Para que veas Ni la A se dijo Es que tú lo ves como que decir la A con la boca cerrada Y instantáneamente salta un Un gemí Pero Pero no También puedes soltar un pujido bien extraño Así O sea, tu troleo puede terminar ahí En que tú le pones por ejemplo una Una Morra streamer Porque probablemente Es Lo más común hacerlo Este, si sabías que no puedes Decir A con la boca cerrada Esperando a que suelte un Un ruido bien espectacular Y termines con un Así Bien extraño todo el Todo el ruido Pero pues ni modo lo que dijiste O sea, como podría salir un O sea Y por si no me sale a mí O sea, yo A eso y sale un pujido bien extraño Así como de Ya acaben con mi sufrimiento Por favor Más o menos es el tipo de sonido Que sale de mi boca Cuando digo A con la boca cerrada Es un por favor Que me caiga un meteorito Algo así Me sale más un pujido Que cualquier otra cosa Top 5 cosas más extrañas Del universo Uno Los mini pecas Porque son extraañas 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 Pero estamos cerca De que hablas Estamos cerca Estás lejísimos Entre más trolleos Intentes Más me aprendo Y entre más Y entre más me aprenda Es menos probable Que me puedas trollear Yo le he dicho Muchas veces Si me quieres Trollear Tienes que inventarte Uno O sea No tienes que hacer Uno que Que ya exista Si un día me vas a querer Trollear Quieres que tu trolleo sirva Tienes que inventarte En youtube Porque me sé Todos No porque gastar A mi No porque estoy Tanto en internet Sino porque Pues yo llevo A una primaria De pueblo Y allá Pues aprendí muchas cosas Muchos de esos trolleos Bien extraños En las primarias De pueblo Son lo más normal Del mundo ¿A qué no puedes decir Con la boca cerrada? Este El Benito Este Paco Eh Zacarías O sea Todo Todas Todas me las he Por eso O sea En la primaria Hacíamos Muchos chistes De eso Que no eran chistes Eran Palabras Y normalmente Nos veíamos ridículos Ahorita que lo estoy pensando Pero Pero Si Si no inventas Uno Y si haces Uno Ya Ya Que ya está estipulado Igual Este Por ejemplo Uno que no me sabía Es el de Alma La que empieza en Alma Y termina en Gozo Esa si no me la sabía Esa si tengo que admitir Que no me la sabía Y la aprendí Por ver un trolleo Creo a Auron Te cuento un chiste Que le conté A tu amigo Que Ignacio Que Ignacio A mi amigo Ignacio Pero que Ignacio De que Ignacio hablas Ignacio Al que Al que Le me dijiste Que le diste Esa cosa A mi amigo Ignacio El que me dijo Oye Pero que recibo Oye Pero cual recibo De que hablas Y si lo sigues Intentando Hoy Menos te va a salir Tal cual Si lo sigues Intentando El día de hoy O sea El día de hoy Ya O sea Con tu primer Con tu primer Perfil No No me lo sé Pero No sé cuál sea El de Ignacio Suéltalo La verdad Si no sé cuál sea El de Ignacio Pero era Se veía venir O sea A tu amigo Ignacio Ah no manches Que Ignacio Cómo sabe Quién es mi amigo Ignacio O sea Sabes Es un arte No solo se trata De buscar uno En internet Buscar uno Que hicieron Al Auronplay O al Vegetta Y echárselo Y echármelo No 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 Tienes que Tienes que buscarle Tienes que Así entrar Con una premisa Bien extraña Bien extraña Bien extraña Bien extraña